Consumo de la red tradicional. En el plan contador, en diciembre del año 2010, ya anunció el gobierno que el 30% de los hogares españoles iban a tener estos contadores bidireccionales integrados en las redes inteligentes. No lo hemos visto ninguno, yo por lo menos no he visto ninguno. Es algo que deberíamos, lo primero de todo, tener información y como ciudadanos responsables exigir a nuestros gobiernos que nos permitan tener acceso a la energía barata y limpia. Segundo, necesitamos unas normativas municipales que nos permitan tener una instalación fotovoltaica conectada a la red en nuestras casas, porque las normativas municipales en general, que son obsoletas, no permiten tener una actividad económica en suelo de uso residencial. Entonces, no es que haya ahí ningún tipo de mala intención, sencillamente la administración es lenta y muy reacia al cambio. Entonces, eso nos impide que ciudades grandes como Murcia, Madrid, Barcelona, no pueda tener paneles en las casas. Entonces, nuestra alternativa es para que el ciudadano de a pie que tenga una idea, que se haya informado y que sea consciente que esto es necesario, que nuestros hijos no se merecen un planeta donde el acceso al agua sea muy difícil, donde en España, que tiene una tendencia a la desertización, sean desiertos y areales, pues necesitamos frenar el cambio climático con tecnologías energéticas limpias. Bueno, pues, ¿cómo puede el ciudadano de a pie? Pues nosotros, como tienen que surgir, porque nosotros somos una empresa, pero es que tienen que surgir muchas empresas como nosotras, como los otros, que unan personas que quieran explotar una planta. Nosotros ya tenemos las plantas, siempre son en tejado, no hemos puesto a lo largo de nuestros seis años ni un solo panel en el suelo y nos parece que no es necesario cuando hay tanta cubierta libre, es lo más ecológico. Y entonces, en esta instalación, en una cubierta arrendada o bien a una nave industrial o bien a un inmueble municipal, de algún pueblecito, hacemos una instalación fotovoltaica y repartimos la titularidad entre los diferentes comuneros. Se puede participar desde 1.200 euros. Entonces, pueden poner su dinero de acuerdo con sus ideas, pero además no es un gasto. No solo hacen algo bueno, sino que le pueden sacar rentabilidad a su dinero en torno a lo que... Si no financian nada, un 8 o un 9% de rentabilidad. Si financian, un 12 o un 13% de rentabilidad. Entonces, bueno, creemos que lo que le falta al ciudadano es información, porque está bombardeado con unas noticias que hablan muy mal del sector y no son ciertas. Eric, al amparo de ECO surge la Fundación Energía Solidaria, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que... ¿Qué labor desarrolla esta fundación? ¿Dónde? ¿Cómo es su trabajo? Pues mira, esta... Bueno, es una idea el tema de la fundación que me rondaba en la cabeza hace muchos años, pero bueno, existe ya mucha SOBNG y pues el paso por ECO, en fin, el hecho de estar en ECO, que pues es lo que ha surgido la idea, pues tanto con los trabajadores de ECO, porque, como decía antes María José, muchos venimos del ámbito de fundaciones, gente que venía de Ingenieros sin Fronteras, otra gente de Greenpeace y tal. Y entonces, sobre todo, pues yo viví más de seis años en África, especialmente en el Congo, realicé unos reportajes también sobre el país de Ogón, en Mali, y he sido realmente testigo presidencial del cambio climático en África. Y me duele profundamente en el corazón de ver como un africano que nunca ha tenido una bombilla, como se puede decir, en su choza, pues desgraciadamente ya apenas llueve, los ríos han desaparecido, sitios que habían cataratas, vegetación exuberante, también se han vuelto cada vez más desértica, problemas de deforestación y tal. Con lo cual, pues creo que ha sido una forma para mí perfecta de conjugar pues el tema de la fundación con la empresa, porque creo que no tenemos que repetir los mismos errores que ya conocemos los blancos, los europeos o el mundo moderno, ya está más que demostrar todos los efectos negativos del petróleo, que si hace seis meses el Golfo de México como pues de manera descontrolada pues una plataforma hecha millones de litros al mar, el nuclear estamos viendo repasta, un barco encallado, el Chapapote, Galicia, en fin. Con lo cual, pues creo que lo que hay que hacer en un continente virgen como es África, porque de momento empezamos en África, pero estamos abiertos a cualquier sitio, es pues llegar a que cualquier motor, cualquier máquina que se ponga pues que se ponga directamente con energía limpia, energía solar, porque si hay una cosa que es lo único que creo que está bien repartido en África es el sol, no hace diferencia entre blanco y negro, ni entre ricos ni pobre, entonces me parece absolutamente necesario y lógico de implantar ese sistema, ¿no? Con lo cual, nuestro cometido no es solamente los proyectos que vamos a hacer nosotros, que tenemos varios en la cabeza, pues es un bebé recién parido, realmente la fundación, pero vamos a empezar por el país de Ogón porque les tengo muchísimo cariño y como comentaba antes María José, lo que queremos evitar son flujos migratorios, si en el país de Ogón no llueve, cada año llueve menos, ellos tienen un sistema muy sencillo, plantan su mijo, si llueve, bien, y comen, si no llueve, no comen, así de sencillo, cultivan su algodón para hacer su propia ropa, son gente que viven de manera autoctona en el nordeste del desierto del Sahel situado en Mali y entonces queremos evitar pues que eso, que haya migración de todas las mujeres que acaben la prostitución pues como en la capital en Bamako, que todos los hombres quieran cogerse una patera para acabar en Europa, también tenemos en mente pues un proyecto que está en el Congo también, en la ciudad de Bukabu que se llama la ciudad de la alegría donde se van a estar formando centenares de mujeres para que accedan un poco al poder y también queremos electrificar pues el campus que se ha montado por ahí, otros proyectos también con el tiempo que haremos seguramente en Kenia y Tanzania porque participé también en otro tema solidario donde recudí dinero para hacer una escuela en el Parque Masaimara con lo cual y aparte de eso pues como te digo estoy muy liado con África, siempre lo repito África conquisto mi corazón hace muchos años y me siento muy orgulloso y sobre todo porque con ECO realmente me parece un proyecto fenomenal sobre todo porque somos un gran equipo toda la gente somos muy solidarios y he encontrado pues quizá los compañeros ideales para poder hacerlo quizá por eso no lo hacía antes y hoy sí he encontrado un equipo que realmente está dispuesto tienen ganas de luchar y de realizar proyectos con lo cual me parece una cosa bonita ¿la fundación entonces se nutre por una parte de ECO y por otra parte de aportaciones externas? Por supuesto por supuesto tenemos proyectos que estamos entregando en la comunidad europea también vamos a solicitar ayudas a todas las fundaciones que sea Fundación BBVA La Caixa o otras empresas igualmente si puede ser empresas privadas que también financien el tema y nuestra labor pues es eso hace todo tipo de lo primero que vamos a hacer son pozos de extracción de agua con motor y energía fotovoltaica Hoy hemos leído María José o Erick me ha dado lo mismo hoy hemos leído que la energía eólica se ha convertido por primera vez en la principal fuente de energía al superar durante el pasado mes de marzo al resto de tecnologías entre ellos ha superado al ciclo combinado de gas y también a la energía nuclear que sigue en segundo lugar a ver por no decirlo todo rápidamente sí eólica en primer lugar perdón nuclear en segundo lugar hidráulica tercer lugar cuarto lugar ciclos combinados quinto lugar cogeneración sexto el carbón y séptimo lugar y último de este ranking la energía solar bueno queda mucho camino por andar todavía mucho camino por andar ¿hay motivo para la esperanza? desde luego yo tengo clarísimo que el futuro es renovable y en concreto fotovoltaico porque el siglo XXI que es el siglo de los nuevos movimientos civiles estamos conectados en red cada vez más conectados la ciudadanía cada vez está más informada estoy convencida que va a apostar por un sistema energético en el que él sea participe y él tenga la titularidad entonces bueno lo estamos viendo como España en muy poco tiempo es una potencia eólica y que digamos solar en cuanto se desarrolle la curva de aprendizaje de la fotovoltaica es vamos es rapidísima es decir en nada se ha abaratado muchísimo la tecnología y mientras más se instale más se va a abaratar y en Murcia el eslogan turístico o uno de los eslóganes turísticos de Murcia es donde vive el sol a la ciudad de Lorca le llaman la ciudad del sol en Murcia con 2.500 horas y pico de sol al cabo del año ¿están encontrando receptividad a su mensaje o cómo cómo nos encuentran? a ver ¿cómo nos encuentran? pues bueno hay muchos ciudadanos murcianos informados que han apostado por las renovables pero es que el mensaje por parte de los sectores tradicionales tiene muchísimo calado tiene demasiado calado yo me encantaría poder en esta entrevista hacer un llamado a la conciencia de las personas de por favor informaros informaros de verdad del coste de las nucleares de cómo está incidiendo el petróleo el gas en la factura de la luz de cómo están ahorrando las renovables las renovables si es que hay un sistema de casación de la demanda y de la oferta energética que es disparatado que hace que centrales que ya están amortizadas hidráulicas nucleares estén cobrando por el precio del ciclo combinado es decir esto es disparatado lo que hay que tener es desde luego una regulación seria acorde a un estado del siglo XXI y una ciudadanía informada entonces me encantaría que que a las personas se les encendiera esa lucecita decir pues voy a investigar voy a empezar a leer informes de sitios no sospechosos de ser muy verdes o muy muy alternativos voy a empezar a estudiar cómo es esto de la energía esto de la energía porque es un sector muy poco transparente opaco porque está ocultando intereses económicos muy grandes la verdad es que sería ideal que todos pudiéramos ser un poco los propietarios barra gestores de la cuota de energía que consumimos en casa sería ideal no sé el tiempo que ha de pasar por eso la energía es lo más necesario no depende ni de países de otro continente o países árabes ni depende del vecino Francia si tener como dice hay tanto sol en España es absolutamente viable tener energía solar es algo que la gente tiene que tener y si o si además de aquí a 25 años nos guste no nos guste y se va a acabar el petróleo con lo cual sí que tiene que existir otra fuente de energía y son las renovables y el otro día leíamos también que el gobierno quería que para el año 2050 casi todos los coches fueran híbridos o eléctricos pero eléctricos tiene sentido si están alimentados con fuentes de energía limpia si no estamos en las mismas si no estamos consumiendo derivados del petróleo pero bueno yo estoy convencida que se va a imponer la sensatez la pena es perder el tren es decir en la pérdida del tren significa mucha pérdida de puestos de trabajo cualificados estamos en una crisis económica tan grande donde se ha perdido tanta masa de empleo que no nos podemos permitir el lujo de estar menoscabando un sector de los pocos que están dando mucho empleo cualificado y no cualificado y sobre todo necesario la energía es un sector estratégico nos va a hacer independientes energéticamente y además hemos sido un referente mundial y estamos aún con la oportunidad de seguir siendo un referente mundial nuestros ingenieros lo disputan en Estados Unidos en Europa Europa del Este nuestras tecnologías la eólica se exporta a todo el mundo es decir no podemos perder esta oportunidad como Estado y de poder reequilibrar nuestra balanza de pagos con el comercio exterior es decir por primera vez exportamos y no importamos con el combustible fósil tenemos que importar los derivados del petróleo aquí afortunadamente no somos productores digo afortunadamente porque no estoy a favor de ello no tiene ningún sentido querer afianzar el carbón nacional por cuatro puestos de trabajo no señor mío seamos serios esos puestos de trabajo que son preciosos para quien los tiene reconvertamos en el sector en un sector renovable y de futuro y limpio la verdad es que en 25 o 30 minutos es complejo poder explicar todo esto pero yo creo que espero que con esta entrevista al menos les hayamos provocado para que como dice María José lean un poquito se investiguen un poco sobre este asunto o que visiten porque no la página web de eco que es eco pero con tres o es al final eco o tres o es al final punto es punto es punto es eco punto es y allí conocerán con mucho más detalle de lo que hayamos podido contar aquí cuál es la filosofía cuál es la idea cuál es la propuesta de esta empresa y de esta fundación energía solidaria María José Romero director general de eco y Erick Manisse presidente de la fundación energía solar muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a usted hasta otra ocasión gracias a ustedes también por estar ahí nos encontramos mañana como siempre si lo desean a las 9 aquí en primera línea en televisión morciana hasta entonces y ¡Gracias!